Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Cuarto y último bloque amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Ezequiel Levez Vamos a ir por partes Primero vamos para el viaje Después vamos por el 3 de 3 Vamos ¿Le parece o vamos al revés? Como usted No, vamos al viaje Viaje a Perú ¿Con quién fuiste? Fuimos con Brian A la chica Ajá Con Juancito Merini Y con el grano Waldo Cebada Grano Waldo Cebada Me tendría que parar Habría que pararse Exactamente Bueno, ¿cómo fue ese viaje? Bueno Fuimos casi sin conocernos Volvimos Entre los 4 que fuimos La pasamos muy bien Volvimos casi con una amistad grande Porque estuvimos todos los días juntos Las 24 horas juntos Compartieron la habitación también Alquilamos un departamento Los 4 ¿A quién le tocó una pieza con Cebada? No, teníamos cada cual Tenía su lugar Ah, mirá Osvaldo tenía Lo que habíamos alquilado Un departamento grande Que tenía la habitación O sea, ni bien llegamos Había una habitación Que estaba en el suite Y tenía un jacuzzi Obviamente ¿Y Cebada? Obviamente no Él no dijo nada Pero era una falta de respeto Si alguno de nosotros De los que restábamos Íbamos a esa habitación Así que lo dejamos a Osvaldo Que vaya y disfrute del jacuzzi ¿Qué es peor? Perdón ¿Qué es peor? Que te va a beten En la serie mundial En la mesa final No sé lo que me va a preguntar Ya te digo el va a bet Hubo Osvaldo Cebada En el jacuzzi Con la campera roja Muándose una mano Y mirándote así Hola nene No, no Creo que lo adiviste Prefiero lo adiviste Bueno, y cómo fue compartir Me imagino No conociendo a nadie Pero bueno Debe haber estado muy gracioso Toda esa convivencia Sí, la pasamos bien Yo con Teníamos tarto con Juan Y con Brian Que con Osvaldo Osvaldo lo conocía Nada más de los torneos De cruzármelo Y habíamos compartido Una mesa final también Con Osvaldo Que lo tenía a la izquierda mía Y también me divertí mucho Pero sin conocerlo tanto Y ahí cuando Bueno, lo vi en Ezeiza Por primera vez Nos pusimos a charlar Y nada Después ya Cuando llegamos a Perú Ya éramos como Como si nos conociéramos Hace mucho Y la verdad que nos hizo reír Todo el fin de semana La pasamos muy pero muy bien Me imagino Alguna cosa Así que quieras contar ¿Qué fue relevante Del viaje? No, la verdad que anécdotas Hay un montón Pero Que puedan contarse Que no, no Que no son televisivas No tenemos Anécdotas Televisivas Continúe con otro rumbo Consigamos con el 3 de 3 ¿Cómo fue ese 3 de 3? Luego de haber venido aquí al programa A ver, aclarémosle ¿No? A la gente Exacto Tres torneos Salió tres veces terceros Luego de venir aquí Obviamente Y ya había salido terceros Cuando vino Cuando vino ya había En Bariloche había salido terceros No, no Porque justo cuando llegué El doc me había preguntado Si había ganado algún torneo Le dije que no Que nunca había pasado En torneos grandes Nunca había pasado el tercer puesto Siempre fue Hasta ahí llegué O sea, de los cuatro torneos grandes Que había jugado Que había hecho podio Siempre salí tercero Nunca pude pasar de ahí ¿Qué sensación a uno le queda Después de tres veces Digo, llegar a la mesa final No, batallar contra todo Llegás a la mesa final Tercero Uno pasa Tercero La última vez Las primeras dos veces Nada Porque digamos Era un lindo logro Cuando La anteúltima vez Que salgo tercero En el second chance De Madero Estábamos parejos Me acuerdo que habíamos llegado Con Perú Y con Marcelo Rocco Y estábamos parejos En el fichado Estaba medio difícil Que ahí le hicimos Arreglar Porque no Estábamos muy parejos Y no Iba a ser medio complicado Habíamos llegado hasta ahí Había mucha diferencia En premio Y Termino el arreglo Y Me voy yo Y ya ahí Me pidió otra vez tercero Que se yo Y la última fue en Rosario La verdad que ese torneo Creí que lo ganaba Estábamos en la mesa final Y Yo creo que había arrancado Cuarto en ficha Y me puse primero Enseguida Y Me estaban saliendo Todas las cosas Era una mesa Que no se movían mucho Así que La verdad que Arigui lo ganaba Cuando quedamos tres Sigo estando Ahí con Con el chico que lo había ganado Con Leandro Gutiérrez Que es de Bariloche Y Y pierdo una mano Que creo que lo había jugado mal Pierdo una mano Ya quedo debilitado Y ahí se me vino Que otra vez Se me escapaba Se me escapaba De hecho Había quedado corto La pongo al centro Me pagaron De atrás Y me metieron También En cuarto o en quinta Y dije otra vez Tercero Es como un karma Por más que sea Un loro Que cuando vos Que pasan los días Es difícil llegar Antes de jugar Lo firmás Lo firmás Pero ya Otra vez Así que Esperemos que algún día ¿Y a qué lo atribuís? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no el primer poste? ¿Es varianza? ¿Son nervios? ¿Es que ya tenés metido En la cabeza Y tenés una mala racha Y que es psicológico Y vos vas a quedar tercero? Yo creo que De las conclusiones Que saqué Fue un exceso de confianza Porque cuando he llegado Hasta ahí De hecho En Bariloche Me pasó lo mismo Estaba Sobrado de ficha Y exceso de juego De querer Llevarme muchas ciegas Y cuando Tenía que Resignar la mano No la resignaba Y me pasó lo mismo En Rosario Creía que Era una mano Que creía que La iba a ganar igual Una cosa que Que por ahí No tenía mucho sentido La jugada Y ya después Cuando Ves que Estabas muy bien En ficha Y quedás muy corto Se te viene a la cabeza Todo Que otra vez Va a salir tercero Y Quedás debilitado No solo en ficha Sino también Mentalmente Mentalmente quedás debilitado Yo me comprometo A cámara El próximo torneo Que jugás Yo le digo a la gente Y te lo digo vos Es imposible Que quedes tercero Apuesto lo que quieras O te eliminan mucho antes O lo ganás Porque tercero No vas a quedar Segundo Segundo también afirmo Segundo Vamos por eso ¿Qué es lo que se viene Para lo que queda De este semestre Del año? Semestre Sí Bueno Un poquito menos Un poquito más No Vamos a jugar Los torneos lindos Que hay En el circuito Los más lindos Pero hay alguno Digamos El cap Lo vas a jugar O vas a jugar Hay un high roller De 10k Se viene un corriente Se viene un corriente Corrientes también Sí El de corriente voy a ir Porque quise ir al último Y me enfermé Justo cuando yo tenía El pasaje para ir Aparte dicen que ese torneo No hay que faltar Así que es muy bueno Y no lo jugaste nunca Hasta ahora No lo jugué nunca Tenía el paquete comprado Para el último Y me enfermé No pude viajar Así que al próximo voy a ir Y no sé si jugar el cap O el high roller Por ahí como lo que hablamos Hace un rato Por ahí Me refiero a Guaynes Alto y menos gente Y por ahí capaz que Debe haber sido Entre uno de los dos Y por ahí me quedo Con el high roller Va a jugar De alguno de los dos Bien ¿Tiene algo más usted? Está la Tenemos Ah Tenemos aquí una La foto Claro Exactamente Tenemos la foto Antes te voy a contar Que estamos jugando Por la consigna ¿Qué mediático te gustaría Que gane la World Series Y por qué? Bueno Yo había dicho Zulma Lovato Yo ahora voy a optar Cambia otra vez Cambio nuevamente No el hombre de la barra de hielo Que está como Walt Disney ¿Usted alguna vez vio el programa De esta muchacha Ana Velascar? Sí Bueno Hay un cantante lírico Que es cartonesa Sí Que es medio disco Sí Ese quiere que gane ¿Por qué? Porque te haría bien Sí Porque cante Heaven Music Se llama Heaven Music Exacto Ah Heaven Music Tenemos un mediático Sí Sí Elija el mediático Para que gane la serie mundial Para que gane Me gustaría que gane Elija de Canija Charlotte Chantal Charlotte Chantal Canija Le gusta mucho El Champagne Sí Elija de Champagne Exactamente Elija de Champagne Bueno vamos a la foto Ese quien le ve ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Negriano? ¿Es Negriano? ¿Producción? Ese Ese señor Ese señor Lo habían cambiado Lo habían pelado Perdón porque tardé mucho Discúlpeme No, no, rápido Estuvo muy rápido Yo también Nacho con Nacho Barbero Yo me confundí muy mal Con la persona Yo nunca lo voy a decir al aire Háganme acordar Cuando termino el programa Que le diga Dígalo No lo voy a decir Dígalo Nunca lo dice usted No lo voy a decir Dígalo No me voy a comprometer Tiene cojones usted Sí, no tengo No me voy a comprometer No me voy a comprometer No me voy a comprometer Lo lamento ¿Te parece que Charlotte Canija Tiene mucha plata Para que gane 8 millones de pesos? No, que tiene Canija Tiene mucha plata El padre No, no, no Ya tiene que crecer mucho ¿Y usted la quiere ayudar a crecer? No, no Pero si invita a tomar Champagne ¿Le dan usted a Charlotte Canija? Hasta que quede morocha Posta Ni en pedo Mentís Pero porque es muy chico Es una niña No, no, no importa No importa, no importa Digo, como un hombre Olvídese de la edad No, pero aparte Y mentísse ir a comer Los ravioles a la casa De Mariana Nani No, no A Ravioles no me la comer Igual me vengo Con un saco de Versace Con un saco de Versace Sí, eso de allá ¿Usted le gusta como mujer? Charlotte Canija Dejemos atrás Toda la Digamos lo hueco ¿No? Que está el cerebrito Pobre No, no Soy una niña Tiene para mí Una niña Son dos mentirosos Sos un mentiroso Sí, gracias ¿Quién te gusta en el circuito? ¿El circuito argentino? Siempre digo que El lucho es por si sí Uno de los que más me gusta Pero hay muchos Bueno, está bien No importa Vamos a la nueva sección Nosotros tenemos una nueva sección Que se llama el tapado Sí Decime un jugador Que vos conozcas Que todavía no explotó Que vos le ves futuro El año que viene Explota Para mí Uno de los chicos Que va a andar muy bien Es Nico Betvese Nico Betvese Betvese, sí Para mí ese chico Es un crack Pero ya es una realidad Ya está ganando Estamos hablando de alguien Que no conoce nadie No, pero recién arranca Jugar torneo Y el torneo grande Empieza ahora O sea que Sí, se conoce Juega bien callos Pero todavía el torneo No pegó ninguno Me parece grande Y creo que un chico Va a andar bien Tiene 18 años recién Este Creo que ese es un Bien Que va a ser ruido En poco tiempo O sea, así como los Martín Fierro Entregan el Revelación Habría que dárselo a él Yo creo que sí Que es uno de los Hay muchos Pero el que se me viene ahora A la mente es él Bien, perfecto Amigos, el señor Ezequiel Lebeda Compartido con nosotros Esta hora Muchísimas gracias Por haber venido en serio Muchas gracias a ustedes Doc querido Nos retiramos por el día de hoy ¿Y sabe qué es mañana? ¿Qué es mañana? Viernes ¿Joda? No, quilombo Joda Viernes quilombo Viernes 13 No, yo no veo ¿Por qué no? No, no, en esas cosas creo Usted es cabulero, ¿no? Sí La última vez que dije Que viernes 13 Me quedé pelado Muchísimas gracias Por todo Ezequiel Eso fue un martes 13 También, fue un martes 13 Sí Y después andaba a la noche Por González Catán Y lo vi a Jason ¿Marcía? ¿Eh? No, el de martes 13 Ah, perfecto Va, tenía un marchete así No sé quién era Bien Muchísimas gracias Ezequiel Muchísimas gracias Lalo Muchísimas gracias a todos ustedes Te vuelvo a decir Querido amigo pelado Feliz cumpleaños Para ya voy Salud de Sergio Gallardo Nos volvemos a encontrar Mañana, amigos Día viernes Terminando la semana Y obviamente festejando Que es viernes Solo por el simple hecho ese Gracias por acompañarnos Durante esta hora Nos volvemos a encontrar mañana Buenas noches Chau Tensports Radio